Voy a cortar el chat también aquí. Ya, ok. Entonces, lo que voy a tratar de hacer ahora va a ser simplemente un repaso rápido de lo que necesitaríamos hacer, en principio era el deporte nacional y de mucha gente que hacía macroeconometría, que era intentar encontrar estimadores de los parámetros estos que estamos discutiendo para tratar de llegar a conclusiones respecto a, por ejemplo, efectividad de políticas, etcétera, de qué ocurriría con esta manera ingeniería y mecánica de tratar de ver cómo podríamos afectar el producto o qué efectos tendría una política monetaria, una política fiscal expansiva o de determinado tipo. Y como hemos visto entonces, lo que se requeriría para poder hacer eso es tener primero formas funcionales respecto a cómo es la función consumos, cómo es la función inversión y cómo es la demanda de dinero. Una vez que tenemos una forma funcional para esto, deberíamos tratar de estimar los parámetros de estas formas funcionales y con eso ojalá tener estimadores de, por ejemplo, los valores de los multiplicadores, el C1, el I1, el L1, el L2 y con eso poder calcular los valores de estos multiplicadores, ¿ok? Porque, obviamente, sabemos que de todos modos esto no va a tener una respuesta correcta respecto al efecto que tiene el gasto porque no estamos tomando en cuenta el lado de la oferta agregada, que es en principio la parte probablemente más importante que va a determinar qué efectos va a tener sobre el nivel de producto últimamente cualquier tipo de política. Pero de todos modos, si jugásemos con el tratar de estimar ISLM y tratar de evaluar por el lado de la ISLM el efecto de estas políticas, teníamos que tratar de tener estimadores de estos parámetros. Entonces, supongan que ustedes tienen formas funcionales, digamos lineales, para la función consumo, la inversión y la demanda de dinero, y entonces ustedes estarían interesados en estimar los parámetros de estos modelos, ¿ok? Lo que ocurre es que, lamentablemente, obviamente, no podrían estimar simplemente la IS separada y la LM separada porque ustedes entienden que hay retroalimentación entre estas dos cosas. Para poder estimar la IS, yo necesito identificar las combinaciones de Y y R, pero sin modificar nada más. Y como las otras cosas se están moviendo, los cambios en Y y R no se deben solamente a cambios sobre la curva de la IS. Lo que me gustaría, entonces, poder identificar los cambios que ocurren sobre la curva de la IS, para poder identificar la pendiente de la IS, por ejemplo. Y para la LM lo mismo. Entonces, lo que necesito en estos casos es poder encontrar una manera de poder estimar los parámetros de la IS y de la LM. Y, lamentablemente, no puedo estimar la IS separada y la LM separada porque tengo simultaneidad acá. Y afecta a la IS y afecta a la LM. R afecta a la IS, R afecta a la LM, ¿no es cierto? Y, por lo tanto, entonces, tengo simultaneidad. Y como tengo simultaneidad, yo sé que si yo hago la estimación por OLS para la IS o hago la estimación por LS para la LM, yo sé que estoy condenado a tener inconsistencia en los estimadores de los parámetros. ¿Por qué? Porque las variables que estoy incluyendo acá, parte de las variables son endógenas. Y al ser endógenas, entonces, lo que va a ocurrir es que estar correlacionadas con el shock. Y al estar correlacionadas con el shock, el estimador va a ser no solo incesgado, que es una propiedad inútil y de amateurs, sino va a ser fundamentalmente inconsistente, ¿no es cierto? Que es la propiedad más realista con la cual podemos movernos. Y, por lo tanto, lo que nos interesaría es tener una manera de poder hacer estimación de ecuaciones simultáneas. Eso es lo que queremos hacer para poder estimar simultáneamente un sistema de ecuaciones. Acá les estoy presentando, para los que han hecho el curso de métodos cuantitativos 2 conmigo, van a reconocer que esto es simplemente una transcripción de lo que hemos hecho de métodos cuantitativos 2, pero básicamente lo que quería es que para aquellos que no hayan hecho el curso de métodos cuantitativos 2 y aquellos que tal vez no hayan visto ecuaciones simultáneas o que no hayan visto Two Stages Disquest, por favor, en el chat hay alguien que no conozca nada, que no haya escuchado nunca de mínimos cuadros en dos etapas o variables instrumentales o ecuaciones simultáneas o que nunca haya visto la econometría de eso. Si podrían colocar en el chat, solo los que no, para no hacerlo por el lado positivo. Yo no lo he visto, Rodrigo no lo ha visto, Mauricio no lo ha visto, no lo ha visto Valentina, ya, y no lo ha visto Montserrat. O sea, ¿ustedes no han hecho un curso de métodos cuantitativos 2 o no han hecho el curso de métodos cuantitativos 3? ¿Sí tuvieron? Tuviste métodos cuantitativos 2 y métodos cuantitativos 3, entonces tienes que haber visto, tienes que haber visto varios instrumentales y tienes que haber visto mínimos cuadros en dos etapas. Tal vez no hayas visto la aplicación de mínimos cuadros en dos etapas de ecuaciones simultáneas, pero han debido haber, supongo. Ok, ya, perfecto. Entonces déjenme, para aquellos que no, tratando de rescatar al soldado Ryan, déjenme contarles cómo es la historia acá. La historia básicamente es la siguiente, ¿ok? Voy a presentarles un ejemplo que acá podríamos haber puesto, en lugar de demanda, podríamos haber puesto IS, y en lugar de oferta podríamos haber puesto el M. Tal vez hubiese sido más fácil hacerlo así, pero yo quiero que ustedes sean quienes hagan esto en la tarea. ¿Ok? Entonces, supongamos que tenemos un modelo en el que tenemos la oferta y la demanda de papas fritas, por decirlo. La cantidad demandada de papas fritas depende del precio de las papas fritas y depende de una variable, por ejemplo, como el ingreso de las personas y además depende de un shock de demanda. La demanda podría ser, por ejemplo, un shock de gustos. Entonces, hoy día, por alguna razón, se puso de moda la papa frita y la gente empezó a demandar papas fritas, ¿ya? Y, por lo tanto, aumenta la demanda de papas fritas. ¿Ok? Y si A2 es positivo, por ejemplo, y este es un bien, por lo tanto, es un bien normal, y X es el ingreso, si aumenta el ingreso, la gente demanda más papas fritas, ¿ok? Por lo lado de la oferta, tendríamos que la oferta de papas fritas es función del precio de las papas fritas. Obviamente, el beta 1 debería ser positivo, a medida que el precio aumenta, los oferentes de papas fritas van a ofrecer más papas fritas. Y, por otro lado, también depende del USUBS, y este USUBS sería un shock de oferta. Entonces, el shock de oferta sería, por ejemplo, que por alguna razón nos hemos vuelto más productivos o por alguna razón ha sido bien el tiquitiqui, bien el feriado del 18 de septiembre, y como sabemos, el 18 de septiembre, cuarentena o no cuarentena, la gente se dedica a otras cosas menos a trabajar o producir, y por lo tanto, va a caer la oferta, no vamos a poder contratar gente o lo que fuera, es un shock adverso de oferta. O, por otro lado, ha habido una lluvia espectacular en Chiloé o donde sea que se hagan las papas, y con eso han habido muchas papas y, por lo tanto, ha habido un shock de oferta positivo, ¿ok? Entonces, esa es básicamente la idea, tenemos shocks de demanda y tenemos shocks de oferta. Asumamos que los shocks de demanda y shocks de oferta no están correlacionados y que tienen esperanza cero. Entonces, puede ser que a veces esté de moda la paparrita, a veces no, pero en promedio el shock de gustos tiene esperanza cero, y el shock de productividad tiene esperanza cero también. Y asumamos que la varianza de los shocks son constantes también. Esto es simplemente para hacer el álgebra simple. La pregunta que tenemos ahora es, tenemos que tratar de estimar lo que vamos a llamar los parámetros estructurales, y los parámetros estructurales son alfa 1, alfa 2 y beta 1, que serían los parámetros de la elasticidad precio de la demanda, la elasticidad de ingreso y la elasticidad precio de la oferta, ¿no es cierto?, o la sensibilidad del precio, de la cantidad respecto al precio, ¿ok? Entonces, queremos encontrar esos parámetros, alfa 1, alfa 2 y beta 1, y eso vamos a llamarlo los parámetros estructurales. La pregunta que tenemos entonces es, ¿cuántas ecuaciones tenemos? Acá obviamente lo que debía haber puesto en un principio es cantidad demandada, acá cantidad ofrecida, y tener una tercera ecuación que diga la demanda igual a la oferta, y por lo tanto, Q es el equilibrio, ¿no es cierto? Estoy obviando esa ecuación. ¿Cuántas son las variables que tenemos? Entonces, nosotros tenemos datos de cuántas papas fritas se vendieron y se compraron, por lo tanto, en cada periodo del tiempo, y cuál ha sido el precio de las papas fritas, y cuál ha sido el ingreso que tenían las personas, por ejemplo. Y estoy interesado en estimar estos parámetros. Entonces, asumamos entonces que tenemos un sistema de dos ecuaciones, en el ejemplo que ustedes tienen, tienen en un lado la IS, en el otro lado la LM, y tienen dos variables, entre comillas, endógenas. Y las variables endógenas, en este caso, son las variables que se determinan dentro del sistema. En el ejemplo de acá, serían el precio y la cantidad. En el caso de la ISLM, serían Y y R, ¿no es cierto?, del producto y la tasa interna, ¿ok? Y tenemos, a su vez, variables que son exógenas, entre comillas. Y las variables exógenas son variables dadas, y en este caso vamos a asumir que la variable exógena es el ingreso, la variable X, ¿ok? Y vamos a asumir que no hay ninguna otra variable exógena acá. Podría ser otra variable como los salarios, o alguna variable de costos, por ejemplo, que podríamos incluir en la oferta. Pero, resumamos que esto es así en este ejemplo de acá. Entonces, en el caso de la LM y de la IS, nuestras variables exógenas, entre comillas, serían por un lado G, por un lado T, por un lado M, etc., ¿no es cierto? Y queremos encontrar estimadores de esos parámetros, ¿ok? De los parámetros de nuestro modelo estructural. Entonces, el nombre del juego es tratar de encontrar los parámetros alfa 1, alfa 2 y beta 1. ¿Ok? ¿Cuál es el problema con correr una regresión, estimar una regresión directamente como esta, para tratar de estimar alfa 1 y alfa 2? El problema que tenemos es que no estamos tomando en cuenta que si regresionamos Q contra P y contra X, P es una variable que es endógena. Y como P es una variable que es endógena, P está colacionada con U. Esto quiere decir que, por ejemplo, cuando hay un shock de demanda, cuando la gente demanda más, se ha vuelto de moda, se ha puesto de moda la papa frita, y la gente demanda más papa fritas, no solo que la gente va a demandar más papa fritas, sino que como ha habido un shock de demanda que ha desplazado la demanda, el precio de equilibrio de las papas fritas también va a haber subido. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? ¿Alguien? ¿Alguien me sigue? ¿Sí? Y por lo tanto, entonces, ha habido un cambio en U, y el cambio en U ha afectado no solo a la variable endógena, entre comillas, que era Q, pero también ha cambiado P en equilibrio. Y por lo tanto, el regresor, que es este P, estaría relacionado con el error. Y cuando el regresor está relacionado con el error, sabemos que tenemos el problema de endogeneidad, y ante el problema de endogeneidad, si hacemos un OLS para estimar esto, alfa 1 y alfa 2, el estimador de alfa 1, y probablemente el de alfa 2, van a ser estimadores sesgados e inconsistentes, porque el regresor está relacionado con el U, y uno de los supuestos que necesitamos para que el estimador de OLS sea consistente era que los regresores no estén relacionados con el error. Y por lo tanto, entonces, estimar esto de acá directamente no va a servir. Y tampoco va a servir estimar directamente esta ecuación, pero todavía, porque otra vez también, cuando hay un shock de oferta, va a mover la oferta y va a cambiar no solo el Q y también el P, y por lo tanto, el P también está conocido con el U, y por lo tanto, no vamos a poder estimar consistentemente beta 1 tampoco. Por lo tanto, entonces, los parámetros estructurales no pueden estimarse ignorando la otra ecuación. Como en el caso de la ISLM, no podemos estimar consistentemente los parámetros de la IS y de la LM, simplemente estimando la IS por separado, y la LM estimándola por separado, porque no tomamos en cuenta las interacciones de la IS y la LM. ¿Estamos de acuerdo? Bien, entonces, lo que tenemos que tratar de hacer es tratar de encontrar una manera de poder estimar estos parámetros, ¿ok? Lo que voy a discutir ahora es simplemente mostrarles una cosa que se llama la forma reducida. Y la forma reducida es simplemente expresar todas las variables endógenas del sistema en función de las variables exógenas del sistema. Y en este caso, como hemos dicho, y de los shocks, ¿no es cierto?, la única variable exógena en este sistema es esta variable X, ¿ok? Y entonces, lo que podemos hacer es, por ejemplo, igualar cantidad demandada y cantidad ofrecida, y despejar el Q de acá y despejar el Q de acá, o reemplazar el Q acá y acá, y por lo tanto, quedarnos en una ecuación que depende solamente de P, y despejar P. Y como ven, entonces, voy a dejar P en función solamente de las variables exógenas, en este caso solo había una variable exógena, que es esta. Si hubiese otra variable exógena en la oferta, por ejemplo, u otra variable exógena en la demanda, también estaría incorporada acá. Pero la función, entonces, que me lo relaciona la variable endógena solamente con todas las variables exógenas y con todos los shocks, es lo que vamos a llamar la forma reducida del problema. Entonces, en el ejemplo que teníamos antes, de la ISLM, si ustedes despejan, entre comillas, Y en función de todas las variables exógenas, de la combinación de la IS y de la LM, y despejan R de la combinación de la ISLM, van a tener las formas reducidas, pero de la IS y de la LM, o sea, de la demanda agregada total. Y entonces, esto nos va a decir que yo podría encontrar P como función de X, o de las variables exógenas, y de los shocks, y Q en función de las variables exógenas de los shocks. Y como hemos visto, entonces, yo podría describir esto simplemente como P es una función lineal, en este caso, de X y de los shocks. Y los shocks B sub 1 son una combinación de los shocks de demanda y de oferta. Y lo mismo ocurre con la cantidad. ¿Sí? ¿Ok? Y por lo tanto, entonces, esta forma de acá es la forma reducida de Q. Y esta es la forma reducida de P. La pregunta que me quiero hacer ahora es, si yo estimando esta forma reducida, por ejemplo, estimando delta 1, ¿puedo obtener un estimador consistente de delta 1? Y la respuesta es sí. ¿Por qué sí? Porque X, el regresor, no está correlacionado con B. Recuerden que B son los shocks de demanda y de oferta, y los shocks de demanda y de oferta no están correlacionados con el regresor, no están correlacionados con X. Entonces, yo puedo obtener un estimador consistente de delta 1, y puedo obtener un estimador consistente de delta 2. Y por lo tanto, lo que me va a decir eso es que, cuando cambie el ingreso, yo puedo predecir consistentemente a dónde se va a mover el precio. Y puedo predecir consistentemente a dónde se va a mover la cantidad. Lo que estoy prediciendo, entonces, dónde se va a mover el precio y la cantidad de equilibrio. Pero no puedo predecir dónde va a estar, qué es demanda o qué es oferta. No sé si me siguen. ¿Por qué? Porque el delta 1 que está acá es una función no lineal de los parámetros estructurales, de los parámetros de demanda y de oferta. Y lo mismo con el delta 2. Entonces, yo puedo obtener consistentemente un estimador de delta 1, pero no puedo obtener consistentemente los parámetros de delta 1, delta 2, o alfa 1, alfa 2 y beta 1. Entonces, puedo obtener estimadores consistentes de la forma reducida, pero no de la forma estructural. La pregunta que me quiero hacer ahora es si yo podría, a partir de los parámetros de la forma reducida, identificar o estimar los parámetros de la forma estructural. Entonces, la forma reducida es muy útil, porque yo puedo utilizar la forma reducida para con eso predecir, por ejemplo, cuál va a ser el precio y la cantidad de equilibrio, o cuál va a ser el producto y la tasa de interés. Si estamos en la ISLM, antecambios en gasto, antecambios en producto, pero antecambios de gasto, antecambios de impuestos, antecambios de M, pero lo que no puedo es identificar, por ejemplo, la propensión marginal a consumir, o la sensibilidad de la tasa de interés, o de la inversión a la tasa de interés, el I1 o el L1 de nuestras nomenclaturas anteriores. ¿Me siguen? Entonces, los parámetros de la forma reducida me sirven para términos, para proyecciones, con suerte, pero no me sirven para poder identificar los parámetros de la forma estructural. No puedo hacer economía, entre comillas. No puedo decir cómo es la LM, cómo se ve la IS, no puedo hacer eso. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, lo que voy a tratar de hacer es mostrarles cómo podría resolver el problema de poder recuperar ahora los parámetros de la forma estructural. ¿Cómo podría recuperar esto? Los parámetros de la forma estructural. ¿Ok? Bien. Para hacer eso, entonces, lo que yo necesito saber es si es que el sistema con el que yo estoy trabajando, el sistema de ecuaciones simultáneas, está lo que se llama identificado o no. Y para que un sistema esté identificado, un sistema puede estar exactamente identificado, puede estar sobreidentificado o puede estar subidentificado o puede estar no identificado, también se llama. ¿Ok? Y se tienen que cumplir dos condiciones, una que se llama la condición de orden y otra que se llama la condición de rango. La condición de orden lo que hace básicamente es decirme que yo voy a poder estimar los parámetros. A ver, déjenme tal vez voy a déjenme déjenme mostrarles gráficamente cómo funciona esto. Tal vez volvamos al grafiquito de acá y con eso les voy a poder mostrar qué es lo que quiero decir con esto. ¿Ok? Déjenme justo déjenme un minuto entonces por favor muchachos y conversen entre ustedes y voy a y voy a compartir la pizarrita. ok, voy a compartir la pizarrita. entonces fíjeme un poco de acá para compartir la pizarrita. Ese es uno de los problemas de esta cosa virtual. virtual. Ya. Espero que estén viendo esta pizarra, ¿sí? ¿La ven? ¿Alguien que me diga sí? Se lo agradecería. Gracias. Ok. Entonces, en este modelo tengo que Q es igual a alfa 1 P más alfa 2 X más U de demanda, ¿no es cierto? Y por el lado de la oferta, entonces esto es por el lado de la demanda, por el lado de la oferta tengo que beta 1 más P es igual a U de oferta. Si resolvían para P, entonces encuentran que esto va a ser alfa 2 sobre beta 1 menos alfa 1 X más U de menos U S dividido beta 1 menos alfa 1 y Q es simplemente beta 2 alfa 2 sobre beta 1 menos alfa 1 X más beta 1 U de menos alfa 1 U S dividido beta 1 menos alfa 1 ¿sí? Y esto es lo que hemos llamado delta 1 y esto es lo que hemos llamado delta 2. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo esto? Vean cuál es la historia acá. Entonces, volvamos a hacer nuestro gráficito aquí. Entonces, tenemos nuestra demanda agregada y tenemos nuestra demanda y tenemos nuestra oferta. ¿sí? Y entonces, lo que nos está diciendo este que, por ejemplo, es que si es que cambia X, si cambia X, ¿qué es lo que va a ocurrir? Si sube X, por ejemplo, va a desplazar la demanda, ¿no es cierto? Entonces, al desplazar la demanda debería ocurrir esto de acá. ¿Y qué debería ocurrir en equilibrio? Deberíamos tener un... una cantidad de equilibrio mayor y un precio mayor. Y vean que efectivamente esto es lo que ocurre acá, ¿no es cierto? Cuando aumenta X, ¿sí? Alfa 2 era positivo, beta 1 era positivo, alfa 1 era negativo, por lo tanto, el denominador es positivo, positivo con positivo, positivo. Entonces, sube X, sube P. Y a su vez, dado que beta 1 es positivo, alfa 2 es positivo, beta 1 positivo, alfa 1 negativo con negativo se vuelve positivo, también esto es positivo. Y por lo tanto, estamos bien por acá. Si es que, por ejemplo, hubiese habido un shock de demanda, que es que los gustos, ha habido una publicidad que hemos hecho muy exitosa y por lo tanto, la gente ha tenido preferencia por nuestra cosa. Entonces, ha habido un shock positivo de demanda. Si hubiera un shock positivo de demanda, beta 1 positivo, alfa 1 negativo con negativo positivo, entonces, un shock de demanda me sube el precio. Justamente, un shock positivo me desplazó la demanda, el precio sube. Shock positivo, sube la demanda. Todo de acuerdo. Funciona ahí. Si hubiese habido un shock positivo de oferta, por ejemplo, si hubiésemos modificado la oferta acá, entonces, teníamos demanda y oferta y acá modificamos la oferta, ¿qué debería ocurrir? Que el precio debería caer y la cantidad debería subir. ¿No es cierto? ¿Sí? ¿Ok? Y eso es justamente lo que ocurre. Entonces, ¿qué está pasando acá? Hay un shock de oferta negativo por acá, el precio va a caer, hay un shock de oferta negativo alfa 1 con negativo positivo y por lo tanto, sube la cantidad de equilibrio también. Por lo tanto, vemos que la economía está funcionando acá. ¿Cuál es la idea de esta historia acá? Vean que, para poder identificar los parámetros de la demanda o de la oferta, supongamos que acá tengo la oferta y acá tengo la demanda. Si yo tuviese, por ejemplo, shocks de demanda y solo shocks de demanda, cosas que afectan la demanda, voy a tener un nuevo equilibrio de acá, voy a llegar acá. Y después viene otro shock que me lleva acá, por ejemplo, y voy a tener otra nueva combinación de precios y cantidades, de equilibrio, ¿no es cierto? Y viene otro shock de demanda y vengo acá. Y viene otro shock y vengo acá. Y por lo tanto, si han habido solamente shocks de demanda o cosas que han desplazado la demanda, lo que ha ocurrido en este caso es que, como ven, y no se ha movido la oferta, al moverse la demanda, lo que va haciendo la demanda al moverse es que va dibujando cómo se ve la oferta. Y por lo tanto, entonces, contentitivamente, cuanto más se mueva la demanda, más información tengo, si se mueve solo la demanda, más información tengo para poder identificar los parámetros de la oferta. Por otro lado, si yo tuviese una variable que hace que se mueva la oferta, pues la oferta se está... Perdón. Perdón, muchachos, no sé cómo sacar esta cosa. Joder. Odio, 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 odio. Animógrafo. Perdón, ya está. Ok. Si solo muevo la oferta, ¿no es cierto? Si solo muevo la oferta, entonces, lo que va a ocurrir para mover solo la oferta es que voy a ir dibujando a la demanda. Entonces, como ven, si es que yo tengo una manera, y ahora sí, para que vean que mi tiempo con la... con esta cosa tiene que ser lo más restringido posible porque soy un desastre con esta pizarrita. Pero entonces, como ven, la idea es que si yo tuviese algo que me mueva la demanda y no me mueva la oferta, voy a poder identificar los parámetros de la oferta. Y si tengo algo que me mueve la oferta y no me mueve la demanda, voy a poder identificar los parámetros de la demanda. Entonces, esto es lo que estamos discutiendo cuando vemos estas condiciones. Entonces, la condición de orden, lo que me dice es, si yo tomo cada ecuación y cuento cuántas variables endógenas hay en la ecuación y cuántas variables exógenas hay en la ecuación y la comparo con las variables endógenas y las exógenas que hay en el total del sistema, voy a poder saber si es que el sistema está identificado o no. Y si voy a poder identificar los parámetros estructurales. Recuerden que lo que quiero es recuperar los parámetros estructurales. Requiero tratar de identificar alfa 1, alfa 2 y beta 1. Entonces, la manera de poder evaluar si, por ejemplo, la demanda está identificada es ver si se cumple la condición de orden. Y para la condición de orden lo que necesito es, en primer lugar, hago una contabilidad de cuántas variables endógenas hay en todo el sistema. En este caso, hay dos variables, ¿no es cierto? Q y P. Entonces, G grande es igual a 2, el número de variables endógenas. K grande es el número de variables exógenas. Y acá, K grande, la única variable exógena en este modelo es X, que era el ingreso, ¿no es cierto? Entonces, K grande es igual a 1. Y lo que hago es ir ecuación por ecuación. Y en cada ecuación veo cuántas variables endógenas hay en la ecuación 1, cuántas variables endógenas hay en la ecuación 2, cuántas variables exógenas hay en la ecuación 1 y cuántas variables exógenas en la ecuación 2. Entonces, en el ejemplo que tenemos acá, en la demanda, en la demanda tengo dos variables endógenas, que son Q y P. Por lo tanto, el G chiquito en la demanda es igual a 2. Y el G chiquito en la oferta también es igual a 2, porque también tengo Q y P en la demanda y la oferta. ¿Ok? ¿Cuántas variables exógenas tengo en la demanda? En la demanda tengo la única variable endógena, que es X, está en la demanda. Por lo tanto, el K chiquito es igual a 1. Pero en la oferta no está X y no hay ninguna otra variable exógena. Por lo tanto, K chiquito en la oferta es 0. ¿Sí? Y lo que tengo que hacer ahora es evaluar si se cumple esta condición ecuación por ecuación. Si yo resto el número de variables exógenas totales, que es 1, menos el número de variables exógenas en cada ecuación, y se cumple que esta condición es mayor o igual que el número de variables endógenas en esa ecuación específica, menos 1, entonces el sistema va a estar identificado, si es que la condición se da con igualdad, o sobre identificado si se da con desigualdad estricta. Y no va a estar identificado si es que esta condición no se cumple. Entonces veamos por el lado de la oferta, partamos por la oferta. Hemos dicho que K grande era igual a 1 y en la oferta no había K chiquito porque X no estaba en la oferta. Por lo tanto, K chiquito es 0. 1 menos 0 es igual a 1. ¿Sí? ¿Cuántas variables endógenas hay en la oferta? 2. 2 menos 1 es 1 y por lo tanto la pregunta que nos hacemos acá es ¿cuánto teníamos acá? Teníamos 1. 1 es menor o igual a 1 y la respuesta es sí y por lo tanto quiere decir que la demanda, o perdón, la oferta está exactamente identificada y por lo tanto quiere decir que vamos a poder identificar el parámetro beta 1. El parámetro, perdón, los parámetros de demanda ahora, alfa 2 y alfa 1 los vamos a poder identificar y la respuesta es que tristemente no. ¿Por qué? Porque recuerden que K grande es igual a 1 y en el caso de la demanda X está en la demanda y por lo tanto el K chico también es 1. 1 menos 1 es 0 y G chiquito en la demanda era 2, 2 menos 1 es 1, 0 es mayor que 1, no, y por lo tanto el sistema no está identificado y por lo tanto por mucho que quiera no voy a poder identificar la oferta y esto ya, o la demanda, perdón, y esto ya lo habíamos predicho en nuestro gráfico. En nuestro gráfico lo habíamos predicho ¿por qué? Porque lo que vemos acá es que la X es el único factor exógeno que mueve la demanda y al mover la demanda vamos a poder pasearnos por la oferta y con eso poder identificar a la oferta. En cambio, como no hay nada exógeno observable que mueva la oferta, no vas a poder identificar la demanda en este ejemplo. Y esto también se podría demostrar porque acá, por ejemplo, si ustedes ven, hemos dicho que podemos obtener un estimador consistente de alfa 1 acá y un estimador consistente de alfa 2 acá, simplemente haciendo un OLS de P contra X y de Q contra X. Pero dado que delta 1 es esto de acá y delta 2 es esto de acá, vean que si yo divido el estimador de delta 2 entre el estimador de delta 1, es decir, si yo divido esta expresión entre esta expresión, me queda que como el denominador es igual y el alfa 2 está acá, cuando yo divida delta 2 entre delta 1 me va a quedar simplemente beta 1. Por lo tanto, con los parámetros de la forma reducida yo puedo recuperar el parámetro de la forma estructural que en este caso es beta 1. En el ejemplo que ustedes tienen en la clase tienen la suerte de que en la IS hay variables exógenas G y T que no están en la LM y tienen variable exógena en el lado de la LM, LM por ejemplo, que no está en la IS y por lo tanto van a tener que en un caso van a tener sobreidentificación. ¿Sí? ¿Ok? Bien. Vamos ahora entonces a discutir cómo en un entorno general podemos hacer la estimación de los modelos de ecuaciones simultáneas. ¿Ya? Y la manera en que hacemos esto es utilizando un método que se llama mínimos cuadrados en dos etapas y se llama mínimos cuadrados en dos etapas porque hacemos OLS en hacemos dos OLS y por eso se hace en dos etapas. La primera etapa lo que hace básicamente es lo siguiente. Revisen con calma el material de esto pero básicamente la siguiente. Entonces acá tengo el escrito en forma estructural el modelo. Entonces lo que tengo acá es por ejemplo tengo N variables tengo N variables ¿Sí? Entonces tengo por ejemplo la ecuación de la IS y la ecuación de la LM tendría dos ecuaciones ahí. ¿Sí? que serían en este caso que serían en este caso por ejemplo Q y P por decir algo. ¿Sí? Con la ecuación 1 o la ecuación 2. Entonces lo que tengo es en cada ecuación tengo una variable endógena. ¿Ya? ¿Ok? Y después llamo como YN barrita a todas las variables endógenas que están en cada ecuación? Entonces por ejemplo en el caso de la IS y de la LM las dos variables endógenas son Y y R y están en las dos ecuaciones pero puede ser que por ejemplo tenga algunas variables endógenas si tuviese el modelo de oferta y demanda agregada por ejemplo en algunas alguna ecuación en la IS por ejemplo no está el empleo o en la IS no está el salario en la LM no está el salario pero en la oferta agregada sí está el salario y sí está el empleo. Entonces para estimar los parámetros de todo este sistema tendría que algunas variables endógenas no están en algunas ecuaciones. ¿Sí? Y a su vez tengo algunas variables exógenas que están en algunas ecuaciones y no están en otras ecuaciones. Supongamos que tienen alguna ecuación en la que se cumple la condición de orden es decir que el sistema está identificado o sobre identificado y por lo tanto podrían estimar los parámetros de la forma estructural de esa ecuación. ¿Cómo estimamos los parámetros de la forma estructural de esa ecuación? La manera de hacer eso es básicamente la siguiente. Corren una regresión en primer lugar de cada variable endógena y cada variable exógena que no es la variable que está en la ecuación 1. Entonces, por ejemplo, en este ejemplo ustedes correrían una regresión para P contra X. ¿Sí? En este ejemplo acá. Corren P contra todas las variables exógenas. En el caso de la ISLM entonces las X que son las variables exógenas serían acá X serían todas las variables exógenas. no solo las variables que están en la ecuación 1 o la ecuación 2 sino todas las variables exógenas. Entonces, por ejemplo, para el caso de la IS ustedes correrían una regresión del producto contra G contra M y contra T por decir algo. Si es que esas fueron sus variables exógenas. ¿Sí? O contra M sobre P si es que esa fue su variable exógena. Entonces, corren la variable endógena contra todas las variables exógenas que están en ese sistema. ¿Me siguen? Con toda la variable endógena que no está describiendo esa ecuación contra todas las variables exógenas. No solo con las exógenas de la ecuación sino con todas las exógenas del sistema. Y después corren una regresión de cada variable exógena que está en esa ecuación con todas las variables exógenas. Obviamente, cuando corren esa regresión lo que va a ocurrir es que van a simplemente proyectar que si, por ejemplo, ocurre una regresión de G contra G y todas las demás variables les va a quedar que G es igual a G y todas las demás variables no van a aparecer. ¿Me siguen? Y lo que hacen después entonces es después de regresionar cada endógena que está en esa ecuación que no es la variable endógena de interés la principal contra todos los demás regresores obtienen el valor predicho de esa regresión y llaman a eso Z gorrito. Y después de eso regresiona el Z gorrito perdón, el Y llega de esa ecuación contra el valor predicho de la primera etapa por eso esto se llama la primera etapa hacen la regresión de la primera etapa obtienen los valores predichos de la primera etapa entonces acá por ejemplo en esta ecuación lo que harían es obtienen el estimador de P acá obtienen un P gorrito y con ese P gorrito se vienen a esta ecuación de acá porque esta ecuación es la que quieren estimar y identificar entonces obtienen el estimador de P en función de las exógenas y luego de obtener el estimador de P en función de las exógenas obtienen el estimador de acá llaman a este P gorro y después reemplazan el P gorro acá y regresionan Q no contra P sino contra P gorro y el estimador de esa regresión va a ser consistente un estimador consistente de beta ok y acá están entonces la manera en que podían hacer eso entonces si lo desean puedo mandarles un apunte de cómo derivar esto con más calma esta matriz P es la matriz de proyección que seguramente han visto también en su curso de econometría en pregrado es la matriz de proyección con la cual proyectamos una regresión entonces es la forma esta es X por X transpuesta X inversa X transpuesta esa es la matriz P y es la matriz de proyección es la que nos proyecta a la variable en el espacio barrido por las X en este caso por este Z ok entonces si desean les puedo mandar un apunte de cómo derivar estas cosas con un poquito más de calma y esto es lo que básicamente tienen que hacer en la tarea en la tarea 1 en la primera parte de la tarea 1 ok bien muchachos la tarea de la tarea de la tarea de la tarea Gracias por ver el video.